Bueno amigos, ya de regreso en el cuarto bloque, bloqueo final, 11 de la mañana con 45 minutos, horario del Pacífico Mexicano, 12 de la mañana, bueno del mediodía, con 45 minutos en el centro de la República Mexicana. Jordan, seguimos, Carlos, seguimos acá, empiezan a llegar los carros, empieza a llegar el ambiente, ya la parafernalia, Carlitos, del todo lo que vamos a vivir el fin de semana. Así es, emocionantísimo el momento en el que llegan los autos, preciosos, por cierto, los vehículos del off-road, la clase 4 que pesa 600 kilos, la más pequeña por cierto. Con la que inicia el programa de actividades. Inicia por cierto el programa de actividades de esta mañana, que vamos a ver ya entrenamientos prontas en unos momentos más. Se trata de carreras con restricciones en suspensión y motor, son 1.600 centímetros cúbicos, Volkswagen, entrados por aire, el uso de combustible es en gasolina premium, diferenciándose entre sí, solo por la experiencia de los pilotos. Se considera como la categoría de iniciación para pilotos novatos que van incursionando en este deporte. El campeón de esta categoría por cierto, automáticamente debe competir en la clase 9 en la siguiente temporada, así lo hará el campeón actual que es el piloto de Guatamo, Michoacán, Iván Jaimes, que es el campeón. Sí, que quedó campeón en la 4 y que automáticamente va a la 9. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos con algunos de los pilotos que ya están llegando, uno de ellos, Raúl Castilla, piloto campeón de la clase número 1. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos en Autódromo, esperando ahorita para empezar a probar, yo creo que unos 20 minutos más. ¿Cómo te sientes después de haber logrado el campeonato en la temporada 2016, que te dio también el galardón del casco de oro y ahora vienes a refrendar, a defender esa situación? Pues es un compromiso, quedé campeón el año pasado junto con Miguel Olmos, su campeón, nos apoyaron la federación, nos hizo la distinción del casco de oro, pues vamos a seguir este campeonato y echarle ganas para ver si podemos refrendar lo mismo. ¿Correr a canto tierra, qué se siente? Pues muy bonito, muy padre, hay que con la familia, con los amigos, con todos y desde ya hace rato, pues hace un año corrimos en esta pista, también nos fue bien, ahorita pues aquí hay muy buenos pilotos, muy buenos amigos, el Mayo Flores, mi compadre que va llegando y Miguel Olmos también que ahorita no tardan en llegar, la verdad es una pista y un ambiente muy bonito, ojalá que toda la gente que nos está escuchando pueda acercarse el día de mañana. ¿Patrocinadores? Patrocinadores que tenemos, Quaker State, pues hay otras empresas como Marca de Carros, pues mi empresa Castilla, Castilla está con ustedes también. Nunca la quiere mencionar. No, 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 pues es que estamos corriendo nosotros y apoyando gente, pero la verdad es que es un gusto, dar un poquito de lo que podemos dar a nosotros. Muchas felicidades, enhorabuena y que sea un gran éxito esta fecha de inauguración. Gracias a todos y aquí los esperamos un día de mañana. Por acá andaba también el Mayo, a ver si podemos platicar con Mayo, que nos platique un poquito de sus experiencias, él no está acostumbrado a correr acá a Carros México, tiene otra experiencia, está internacional, Mayo, bienvenido a los micrófonos de Motor FM. Ah, buenos días, buenas tardes, no sé qué era su honorita, pues ya estamos listos apoyando el off-road nacional y listos, listos. En el centro de la República Mexicana tu nombre suena porque tu carrera así, tu trayectoria así lo ha remarcado, platican un poquito a la gente, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de todo lo que ha sido el off-road en las diferentes edades? Pues en primer lugar yo estuve corriendo mucho tiempo en el campeonato nacional y gané cuatro campeonatos. En ese tiempo andaba corriendo Flavio Navarro y algunas gentes de, como Los Almos también. Tuve la oportunidad de moverme un poquito más para el norte y estoy corriendo desde el 97 en carreras de Escuela Internacional y en carreras de Baja California Sur, en lo que es Cabo San Lucas, La Paz y Ciudad Constitución. Corrimos en noviembre del año pasado a la Baja 1000 junto con un chileno, se llama Emiliano Fuenzalida. Estamos listos para correr la Baja 1000 de este año. Va a correr Andrea Tomba, un italiano, Emiliano Fuenzalida, el chileno y su servidor. Ya estamos listos y aquí andamos apoyando y emocionados porque aquí estas tierras nos volvieron a nacer y crecer en el off-road. Correcto, es un deporte de mucha adrenalina, mucha pasión y qué mejor que tú, un representante que pueda dar estos grandes dividendos en el automóvil o no nada más nacional e internacional. Sí, pues como ustedes dicen, apoyar el automovilismo y pues vamos a darle un espectáculo que la gente de Sinaloa y la gente del Centro de la República, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, se lo merecen. Pronto vamos a estar ahí, vamos a tratar de dejar uno de los carros, que es el de circuito corto, para apoyar y para estar dando un poquito de lo que tanto nos ha dado el off-road. Perfecto, muchas gracias y gracias también por la anfitrionía de acá de Colegán. Estamos a la orden y bienvenido, jóvenes. Muchas gracias por su cobertura. Ahí está el Mayo, ahí está Raúl Castilla, ahí está gente importante del off-road en la República Mexicana. Y bueno, Carlos, ya vimos el tema de las especificaciones cuando empiezan a sonar los motores ya de uno de los autos del Mayo. Así es, por supuesto, hace un momento lo voy a decir, simplemente lo voy a dejar a las especificaciones de cada persona. Estos autos se parecen a las de Culiacán. Clase 9, Carlitos, segunda categoría de actividades el día de mañana. Peso 600 kilos, velocidad máxima 115 kilómetros por hora. Se trata de carros con restricciones en suspensión y motor de 1600, Volkswagen, por cierto, enfriados por aire. Son las mismas características de la clase 4. La diferencia está en que en esta categoría corren pilotos ya experimentados. El piloto campeón es el actual piloto de Aguascalientes, Pepe Márquez. Esa es la reglamentación de la clase número 9, la 16. Son pesos de 600 kilos. La velocidad máxima ya es de 120 kilómetros por hora, son más veloces. Tienen muy pocas restricciones en el motor. Este se utiliza en 1600, Volkswagen también, enfriados por aire. La suspensión también tiene muy pocas restricciones. En esta categoría se puede utilizar gasolina de carreras, es decir, un combustible mucho más potente. El actual campeón es el piloto zacatecano Joaquín Olmos. El hijo de Miguel, que ya logró su primer campeonato nacional la temporada anterior, en el 2016. Así es, Joaquín Olmos, que estuvo batallando en algunas carreras, pero en otras carreras, sobre todo en la última carrera, en la gran final en Tepic, quedándose en la clase 16, me parece. Pero pues ya interactuando con todo en otras clases y pues vamos a ver cómo le va a Joaquín y a Miguel Olmos, a toda la escudería Olmos Racing en esta temporada 2017 del campeonato Carcross Cuácar está en México. Hablando del tema de la clase 12, recuerda que del score internacional en la clase 1 lo ganó un huerta. Hoy, su hermano que es campeón también de la clase 12, posiblemente esté Jimmy Jr. también con ese auto, ¿te acuerdas? De Pancho Villa, tricolor flamante. Lo estamos esperando también el día de mañana. Así es, en un video que circuló a través de las redes sociales del Facebook del campeonato Carcross México, Cuácar Stay, pues estará presente, estará presente. Ya no tardan en llegar, ya están, ya no tardan en arribar aquí a este autódromo de Culiacán, Race Park, y pues será una gran fiesta, ya vemos a las chicas ya pues apoyando a sus coches para lo que será una gran competencia. Y justamente en el tema de la clase 12, Jimmy Jr., que es el sobrino de Jaime, que es el campeón de la clase 12 de Carcross, ellos ganaron la score baja internacional en la clase 1. Y bueno, en la clase 12, Carlos. El tamaño del motor es mayor a la clase 16, también está bien enfriado por aire, y la suspensión también sufre algunas modificaciones, ya que es superior a la clase 16. El peso es mayor, 700 kilos, y la velocidad es mayor también, 125 kilómetros por hora. El actual campeón es el piloto de Culiacán de aquí, Otoniel Huerta. Es correcto, una gran camada, ¿no? Los culiches que han hecho en el off-road, ya lo vemos con Jaime, con Jimmy, con Otoniel, con el propio Mayo, con el propio Raúl, en fin, impresionante el nivel que tienen los de Culiacán. Y de ahí, bueno, nos vamos a las dos carreras estelares. La 10, que para mí, digo, la 1 es la 1, la 1 es la reina, me queda claro, pero la 10 siempre nos regala algo, y justamente la especificación de la 10 la tiene Carlos González. El peso es ya libre, la velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora, y es una categoría antesala de la estelar. La reglamentación en la suspensión es libre, y se puede utilizar un motor de hasta 2.4 litros. El zacatecano Miguel Olmos ostenta el título de campeón. Justamente en la clase 1, acabamos de platicar con él, Raúl Castilla, es el tema de la categoría estelar, la categoría reina del programa de actividades. La velocidad que alcancen es hasta de 140 kilómetros por hora. La categoría estelar del programa de actividades, la reglamentación es totalmente libre, a excepción del poder utilizar la atracción de 4x4. Y como tú lo mencionas, Raúl Castilla, que acabamos de escuchar, es el monarca de la categoría reina. Bueno, pues ahí está un poquito de información. Está usted informado, valga la redundancia, para lo que será el día de mañana, la fecha inaugural de este campeonato, que vamos en vivo, Jordan. Así es, recalcar a toda la gente de San Luis Potosí y a los alrededores de todo el mundo y a través de la magia en el internet, nos escuchamos el día de mañana a través de la señal de www.cronomagazine.com.mx con toda la adrenalina del deporte motor del Car Cross Quaker State México en esta primera fecha. Bueno, ya para terminar la información de lo más relevante que se citó en la semana, salió en algunas redes sociales de algunos compañeros, amigos, les tengo que decir, el tema de la cancelación de la Fórmula 4 que se tenía que correr la siguiente semana en San Luis Potosí. Ojo, se lo decimos en este micrófono de Motor FM, no es cancelación, es una suspensión y una postergación de la fecha, ya que la siguiente semana se corre la Fórmula E en la capital de la República Mexicana, como usted ya lo escuchó, y es un evento fía, por reglamentación no se permite tener dos eventos de la misma envergadura el mismo día, así es que la fecha de San Luis Potosí será aplazada, ya le estaremos diciendo en el Motor FM cuál será la nueva fecha, ¿no? Así es, y pues entonces iban 5 y 6 de mayo, pues sería la fecha de Monterrey y posteriormente se estará reanudando la fecha de San Luis Potosí. Será más emocionante todavía porque sería la antesala a la gran final. Así es, porque pues muchos pilotos ya estarán cerradito, cerradito el estado del campeonato y definir quién va a ser el nuevo campeón de la Fórmula 4. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa, Carlos, como siempre, escucharte es un privilegio por tu conocimiento en el deporte motor y qué bueno de tenerte de regreso con nosotros, esperemos que sea para toda la temporada, ¿no? Así es, Iván, un placer enorme, gracias por la invitación, felices de estar nuevamente en el micrófono de Magnética FM y de Motor FM y esperamos también que nuevamente estemos con Iván, con mi querido Jordan y con el Nano Noé también, saludos Nano Noé. Bueno, pues ya queda lo que tenemos para las amistades, saludos al Pelochas, ya nos vamos, Jordan. Así es, amigos, muchísimas gracias por estar en Frecuencia una vez más en este programa número 401. Muchísimas gracias a cada uno por dejarnos entrar hasta la puerta de sus hogares. Nos escuchamos el próximo sábado en Punto de las 12, ya en cabina, con todo lo que pasó en esta primera fecha del campeonato Car Cross Walker State México y, pues, a disfrutar, a disfrutar todo, todo, pues, lo que es este bonito deporte, el deporte motor. Hoy venimos hasta con chofeo y toda la cosa, mi buen Rufle, saludos a tu familia, ya, no sé si es así. Muchos saludos, muchos saludos a todos, todos los que me escuchan en la radio. Lo agarramos desprevenido. Bueno, pues, a nombre de todos mis compañeros que, como trabajan, aunque usted no los vea, solo los escucha, Carlos González, acá en los comentarios, Jordan, Alexis Torres en la operatividad, el Buenas Sustín, allá en los controles en Magnética 107.1 FM, Celeste Sasturrias, allá en Monterrey, Nuevo León, Paola Gómez Saldaña, en la operatividad también de las redes sociales, este que les habla, Iván Gómez, gracias, por favor, de su atención. Nos escuchamos la siguiente semana, ya en cabina de Monotor FM, en Magnética, para toda la información de lo que fue la fecha inaugural del campeonato Car Cross México. No se les olvide, mañana, 12 del día, hora del centro de la República Mexicana, www.cronomagazin.com.mx, con la carrera en vivo de la fecha número uno del campeonato Car Cross. Ya nos vamos, gracias, si toma, no maneje, pórtese bien, hágala bien y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.